Seleccion Bueno Es el capitulo numero 3 del del juego Concha tu madre no es el lo chileno Vamos a ver un poquito a llabrea que se esta levantando despues de una mañana cruda super cruda Es que no me sale lo chileno weon concha tu madre como decia este negro ayer que weon culiao nada mas les voy a pedir un favor si me pueden decir el significado de las cosas weon culiado todo ese tipo de cosas yo se los agradeceria mucho como pueden ver Maeda se quedo ahi toda la noche esperando esa fue una larga noche dormiste bien se supone que este juego esta en español asi que no entiendo porque estamos hablando en ingles te dije que te fueras pudiste haber muerto ay si como no haya te voy a obedecer todo lo que tu quieras estupido viento de la concha de tu madre concha de tu madre concha de tu madre concha de tu madre no concha de tu madre no sirve el filtro pero bueno dice los cientificos no pueden creer nada sin pruebas asi que yo soy una de esas cosas y aparte no no es nada ahhh tiene que ver el negro chocolatoso Daniel yo yo bboy como estan you motherfuckers no hay trafico asi que vine por aqui oh fuera del camino un camino Daniel no disculpa pero es la unica manera es la palabra mas lenta que he visto en toda mi vida je oh yeah chevalazo de dos kilometros por hora ah eres en serio un policia? ehhh eso es pero no tenemos prueba cientifica de lo que estas preguntando asi que vamos para adentro ustedes dicen ah es una simple tienda de armas y voy a abrir los cajones no señores piquenle a todo esos juegos son desde que picale al boton x a cualquier cosa que vean por ejemplo esas cajas que llaman la atencion les da una metralleta el club dos ahhh ok el club dos pues es basicamente el baston pero de nivel dos baja mas y puede robar items como quien dice quince balas una g19 esta escondida en ese estante y aca debe de haber algo mas escondido asi que piten al boton x hasta que caiga algo ahi esta un ceramics best las armaduras ceramics son las que tienen mejor defensa en todo el juego asi que es muy recomendable que las tomen bueno despues de robar la tienda de armas aqui tambien hay un bullet capacity no ya no gracias y pues ya de todo lo que picaron si buscan en las estanterias no van a encontrar nada obviamente estan de acomodo en lo demas de alla de alrededor pues ya agarraron todo lo que tienen que agarrar y no no me estoy olvidando de nada ahi el barrio de shoho pues nada mas son esas tres o cuatro escenas es algo sencillo pero se van a rebasecer de items como tools revives etc 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 yo ya tengo todo lleno me lleva la chingada vamos de este lado concha tu madre weon con camisa azul weon 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 concha tu madre weon ahí esta poco a poco me adaptare a chile les vuelvo a repetir chile es un pais al que me gustaria viajar asi como los veo a todos ustedes los envidio en donde viven todas esas pendejadas que hacen por alla wey no mames quiero ir a chile ahi dicen que las mujeres de chile tambien estan que se caen de guapas mucha 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 tia buena muchas minas buenas coño porque se traba esta cosa es el juego que tienes que picarle para que reaccione aqui van a encontrar el mostrador defensa mas uno de este lado no van a encontrar nada tienen que estar bien en las estanterias en las partes de enfrente ahi esta el telefonito por si quieren guardar partida busquen las estanterias de los dos lados de decho izquierdo a ver de este lado otro de los todo poderosos revives ahi esta ahi esta ahhh estar picando a las estanterias para conseguir items es algo frustrante y puede que aburrido pero les va a servir de mucho tener tanto item para parasite energy mas uno hola mi nombre es kunihiko maeda y soy un cientifico loco japonés y soy un pinche stalker en el del third birthday es un desgraciado oh ay ya quiero probar tus lágrimas ay ya oh ay ya me las quiero beber que rico han de saber oh si ay ya eres mi sujeto de experimento ya saben que los japoneses ya saben que los japoneses son bien depravados sexuales por aquí había una medicine 3 había un item yo se que hay un item pegado en esa estanteria tal vez ya me lo soltee que se yo oh esto es tan tedioso pero hay que hacerlo picar, picar si en las estanterias hay items espera que reaccione y ella lo tome mmm esta madre bueno vamos a los puntos que llaman la atención esto llama la atención debe de haber algo aquí y no no hay nada aquí estúpidos japoneses pervertidos sexuales saben que es lo que se pudo de moda los japoneses beben vino de las tetas de muñecas eso hacen los japoneses porque? porque son japoneses y en Japón todos fu**ing torcido o como se diga es como si alguien viviera de un pene o algo asi en esa habitación secreta solo van a encontrar esos items ya vamonos no encontre, si encontre la medicine 3 no no la encontre ah, me lleva bueno por ahi hay una medicine 3 pero no se preocupen luego las medicine 3 las regalan esas madres son a granel pues si vamonos ya de la estúpida farmacia i don't like it ok vamonos ya vamonos ya vamonos ya ahi esta bien, nuestra siguiente parada es cierto museo en el cual vamos a hacernos unos analisis porque al parecer ella esta embarazada de una de las ratas mutágenas que esta ahi, no mentira vamos al museo del chocobo a ver que onda ahii aaa aque vamos a al museo bueno se supone que ok, a donde? ohay si esta en español vaya y aque investigar con el cientifico loco y un experimento de laboratorio de clam espero una recompensa por esto no quiero ir a ver a ese m**** tu y eva nos estas chingando Y listo El Museo Americano De Historia Natural El nombre más original Porque acuérdense que esta madre tenía que obedecer En ese entonces todavía ciertas leyes De copyright No había tantas restricciones como ahora Pero bueno Y así de la nada Se teletransportan al laboratorio Y ya saben, la lógica de los videojuegos me impresiona Pero el laboratorio de este museo Parece que tiene un Extensivo equipo ¿Y qué quieres probar, motofoco? Ah, sí, sí Por supuesto Déjame ver Fui capaz de extraer Una cosa de gel De la ropa de H.I. 88 ¿Gel es de E.B.? Sí, parece que son Un poco de las células De E.B.? Todo este nivel celular Su poder no puede ser tan fuerte Como el Que haya 88 Dijo previamente Tengo que investigar Au Ey, yo ¿Qué estás haciendo, motofoco? Ah, quería hacer un experimento Para ver Si funciona esto o no Si checan de Third birthday Este güey tiene la voz Más o menos parecida Nada más que es Mil veces más Stalker Sí Es exactamente Como lo pensé Mira ¿Qué es este? Esto se le llama Cadenas de ADN Células Y Eso Son las células Esos son átomos No sé por qué Los muestran En ese Nivel Y esas Se supone que son Las mitocondrias De E.B. Y ese es el núcleo De la célula Y eso es lo que le pasa A las células Según el juego Dice Oh, tus células Están completamente Rodeadas por ellos Como puedes ver La mitocondria E.B. Has tomado El núcleo Es De similar manera Las bestias que atacan Probablemente experimentaron Lo mismo Oh, yo ¿La mitocondria Realmente tiene el poder Para controlar el núcleo? No La mitocondria normal Nunca tuvo tal poder Pero la mitocondria De E.B. Es Ha tenido cambios De evoluciones Demasiados drásticos Es por eso Que creo que Lo que está pasando Con la mitocondria Normalmente La mitocondria Requiere oxígeno Cuando generan Energía Llamada ATP Escuchen eso Así que En esta hora La mitocondria Pide oxígeno Del núcleo Si la energía Viene de la mitocondria El núcleo No puede funcionar Así que en esencia Los dos organelos Constantemente Tienen que ver O más bien Dependen uno del otro Pero en este caso Parece que Y desarrolló El poder Para revertir Esta relación simbiótica Evolución O tal vez Mutación En este caso Reversa Ciclo reversa Mira esto Aún con un número Limitado de células Sus células De ella Tienen tanto poder Imagínate ¿Qué es lo que puede hacer Con su cuerpo completo? Maeda Sí, sí, sí ¿Puedes probar mis células? Sí, claro Quiero saber ¿Por qué soy la única Que no puede Que puede aguantarla? Maeda 88 Por favor Maeda Necesito saber Por qué Hoy estoy hablando Como Maeda También Sí, por supuesto Gracias Maeda Ahí está Voz de vieja Voz de mujer Weón A ver ¿Puedes esperarte a quedar aquí? Por favor Eso Dame tu manito A ver Así weón Sí, sí Conchetumare A ver Déjate la quito Au Bueno Déjame poner esto aquí Me encantan Los ruidos de microscopio Tan reales Creo que mejor Lo ves por ti misma ¿Qué es esto? ¿Algo malo? No la verga Mitocondrias Nadie toca el núcleo De haya Impresionante Muy impresionante ¿Te das cuenta De lo que estás pasando? Tu nivel de mitocondria Están dando más energía Del núcleo De tus células Es como si Estuvieran protegiendo El núcleo De la mitocondria De ahí Ah ¿Por qué Hay 88 Tiene ese tipo De poder? No lo sé Yo solo Estoy familiar Con la teoría De Richard Dawkins De El gen egoísta En simples términos Dice que los genes Actúan en una manera Para preservar Y asegurar La supervivencia De las especies Oye Motherfucker No entiendo Ni puta madre ¿Qué tratas de decirme? Depende de cómo Lo mires Si puedes decir Que Eve Está tratando De destruir Todas las mitocondrias Excepto las suyas En respuesta a eso Las mitocondrias De ahí Ya se han desarrollado El poder Para Rebotarlas ¿Por qué Solo hay 88 Motherfucker? No debería de ser Lo mismo Para todos nosotros También tenemos El poder Eso parece Que es El orden natural De las cosas Pero lo siento No sé Porque ¡Alto! Ah Profesor A ver Hijos de su pinche madre ¿Qué están haciendo En mi laboratorio Hueones Cabezas de huevo? Esto es Esto es Allanamiento ¿Por qué No he evacuado A la ciudad? Estoy preguntando ¿Por qué Chingados Están en mi laboratorio? Nosotros Yo, yo, yo Estábamos Recibimos órdenes Para evacuar A esta ciudad Profesor Usted debería de hacerlo Te digo Los policías Son los que están Corrompiendo Esta fina ciudad Yo, motherfucker Lo siento Fue mi culpa ¿Ves? Yo los pedí Que vinieran para acá ¿Y quién chingados Eres tú? Soy Konohiko Maedai Soy un científico de Japón Oh Estabas utilizando Mi microscopio electrónico ¿Qué es esto? ¿De dónde obtuviste Este espécimen? Estas células ¿De dónde las obtuviste? Esas son No lo sé ¿Crees que soy un idiota? Con estas células Deben afectar El estado natural Del cuerpo Cállate Le estoy preguntando A la oficial Brea Estas células contienen Una cantidad Tremenda de energía ¿Sientes algún cambio corporal? Yo Deberías de sentir Algo caliente ¿No? Habla oficial No puedo escucharte Has perdido la conciencia Alguna vez recientemente ¡Hey! ¡Yo mother fucker! ¿Qué hace mi hijo En esa lista? Dime ¿Qué puta madre hace ahí? ¡Dime lo que está pasando! ¡Yo mother fucker! ¡Sit bitch! ¡Sit bitch! I'm gonna fucking kill you You mother fucker Shit bitch Weeon ¡Suéltame! No tengo que decirte nada ¿Qué? Daniel Cálmate ya You mother fucker Daniel ¡Ya! Damn You mother fucker Shit bitch Penny Weeon Weeon culiao De mierda Largo de aquí You mother fucker Shit bitch Fucking kill you Bitch Son of a bitch You mother fucker Ah Sin tomar molestado Pero tenemos que oficialmente advertir de la evacuación a todos Por favor recuérdalo Oficial Brea ¿Disfrutas tener ese bárbaro Bárbaro como compañero? Ah Ah No Gracias Bye Pinche japonés Es demasiado tarde para ahora Para hacer cualquier cosa